amigos de twitter amigos de facebook hoy he vuelto a cañizar del olivar el año pasado me lo pasé en grande este año también además tiene un mogollón de fuentes y un agua buenísima pero tenéis que venir a probar el agua y ya le pasó conocéis el pueblo y venís a sus fiestas que no me enrollo más que queréis saber dónde estoy ya lo he dicho estoy en cañizar del olivar para me preguntas idiota no si soy yo más que movida fijaos cuántos amigos y cuántas amigas he hecho esta tarde en cañizar del olivar viva san bartolomé li li li